¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo y esperadísimo Paper Reshell No sé por qué hoy Reshell 12 ha querido que pusiéramos otra manta de fondo Pero bueno, estamos aquí en el Paper Reshell de ¡Ojo, cuidado! 12 Stranding Agido Kojima Game Que si no, creo que nos pegan Bueno, hoy tenemos... ¡Madre mía lo que tenemos! Hay que hacerlo rápido antes de que el bebé se ponga a llorar Bueno, esto es lo que trae el aparato Pero os vamos a enseñar la caja La caja es enorme ¿Vale? La caja es muy grande Hemos tenido la caja del Darksiders 3 Y esta, pues ahí se anda Bueno, no, la otra era mucho más grande Aquí, pues, Death Stranding Edición Coleccionista En los laterales también tenemos así Y luego por atrás un mapa muy bonito Bueno, un mapa, una foto Aquí con Norman Reedus Y ahí, pues, nos explica todo el contenido que trae la caja Y el contenido que trae la caja, pues, está aquí Vamos a reordenarlo Y trae todo esto digital Esto es la banda sonora, que se puede descargar Luego trae bonus para el juego O sea, ítems, objetitos y cosas así Que son un exesqueleto, unas gafas de sol Una placa de armadura y más cositas Y luego lo de aquí son avatares para la Playstation Network Aquí tenemos la Steelbook del juego en sí Que es la misma que viene en la edición especial Con Norman Reedus así, manchado de barro Cuando lo abrimos Tenemos el disco Que bueno, pues, está ahí con él Luego no tiene mucha cosa Y la parte interna de la caja, pues, está bien Es uno de los primeros Mapas que salieron, yo creo Y luego, pues, por dentro Por fuera, perdón Hay Kojima Productions Que no falte, hombre Y eso Pues no tiene mucho más Luego en Game Nos han dado una fajita bastante chula La verdad Así de cartoncito Con esa calavera Y detrás, pues, otro Kojima Productions Por si no os habéis enterado Que era de Kojima Y así está, pues, una faja Y estos papeles Estos papeles no están ahí por casualidad Esos papeles están ahí Para aprender a usar lo que viene ahí dentro ¿Y qué viene ahí dentro? Pues ya lo habéis visto en la miniatura Pero vamos a abrirlo El maletín es de Plastiquete Pero está muy bien Porque tiene Las agarraderas de verdad Bueno, no, seguro No sé cómo se llama Está bien Lo que es escala 1-1 Es un maletín chulo Pero quizás podía haber traído Algún detallito O algo más Pero bueno Hasta que no veamos el juego Nos podría decir Si es 100% igual Pero desde luego Viene a escala Y cuando lo abrimos Oye No sé si atreverme Cuando lo abrimos Esto es lo que nos encontramos Vamos por partes No miréis el bebé Que sé que es lo que queréis ver todos Así que vamos a ver Bueno, esto No sé lo que es Es como Void Y Fed No sé Es como que fuera Un rollo de celofán O rollo de estos De cintas que ponen En las escenas del crimen La verdad es que no sabíamos Que venía Y no sé qué utilidad tendrá Cuando juguemos el juego Veremos si tiene algo Y luego aquí tenemos Un mini Ludens Sal de aquí Amiguito Ese es el Ludens Sapiens to Ludens Yo creí que brillaba Pero no brilla Es solo un llavero Que por cierto Es de Kojima Productions No sé si lo sabíais Voy a abrirlo Bueno, lo va a abrir Así es mientras Yo os voy a decir Que eso Que es un llaverito Yo creí que brillaba Porque lo venden suelto Pero no debe de traer lucecitas Bueno Esta es la cuerda Para agarrarlo Y este es el amiguito Que la verdad Hace un poco de mal rollo Es como el logo De Kojima Productions Si os dais cuenta ¿Verdad? Porque no sé Si lo sabíais Soy de Kojima Productions Y bueno Vamos con lo que todos Estáis deseando ver La verdad Es que me hace Me da un poco de mal rollo Bueno Espera Es que si no se ve Luce fuera Por favor Luce fuera Ha quedado mal rollo Ha quedado mal rollo Bueno Pues aquí está El Baby Boom Es escala Uno a uno De como es en el juego Tiene una lucecita abajo Va con dos pilas De estas finitas Y no las trae incluidas Que lo sepáis Es perfecto Para cualquier cosplay Y bueno Vamos a dar la luz Que me está empezando A incomodar aquí un poco Su aire afetado Ahí está Que se haga la luz Hombre Bueno Vamos a quitarlo Es La cosa Más rara Que hemos visto En tiempo Pero mola Un montonazo Al menos No sé A mí me hace gracia Aunque quizás Esto es medio De la noche No me haga tanta gracia No, en serio Caution Sí, Caution Porque Miradlo Si es que Parece de verdad Bueno Ha sido un poco De mal rollo Pero así es No sé No me voy a atrever A decir que es mono Dios La cámara le detecta La cara Qué mal rollo Vamos a dejarlo ahí Ahí que quede Y que se vaya a dormir Y bueno Esto es todo Lo que contiene La edición coleccionista De Death Stranding O La muerte varada O parada O bueno Yo qué sé Como la mitad del país Más o menos El caso es que Nos trae ese bebé Nos trae una cinta de carrocero Nos trae un mini Ludens La caja metálica Con el juego Lógicamente Y mucho contenido digital Que son pues avatares Cosas para el juego Accesorios estéticos Y cosas así La banda sonora Y un making of Que eso lo hemos leído ahora Y aparte Esa caja enorme Con Norman Reedus Para que nos acompañe Por las noches Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo unboxing Dejad en comentarios Que os ha parecido Esta edición Tan chula Y perturbadora Y rara De Death Stranding Y en cuanto podamos Ya os diremos Si el juego merece O no la pena Así que a las Resilims Hasta el próximo vídeo Chao No despertéis al bebé Dios Si os queda muy mal rollo Es como el de 2001 Pero Pero Mira, mira Si me da mal rollo Suscríbete al canal Pues ya está Bye Kojima Productions Chau Chau